El vicepresidente primero de Diputación y responsable del Patronato Provincial de Turismo, José María Román, ha informado este viernes de la celebración en la provincia gaditana del IACTO Andalucía Golf Trophy Cádiz durante estos días. Román ha estado acompañado en su comparecencia por el secretario general para el turismo de la Junta de Andalucía, Manuel Muñoz, por el presidente de IACTO, Peter Walton, y por Marco Polacci, representante de la asociación IACTO en España. Este evento, coorganizado por el Gobierno Provincial y la Consejería del Turismo de la Junta de Andalucía, junto a la asociación IACTO, trae a Cádiz en torno a 300 profesionales del turismo de golf procedentes de 25 países diferentes. IACTO son las siglas de la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf. El encuentro anual que este año se celebra en Cádiz es el evento más importante a nivel europeo de la turoperadora de golf. Los turoperadores ofrecen paquetes turísticos a los consumidores finales y, por tanto, son vendedores de propuestas y destinos concretos. El evento de IACTO trae a Cádiz a más de 120 turoperadores especializados en turismo de golf. Esto supone, como ha explicado el vicepresidente primero de la debutación de Cádiz y responsable de turismo, José María Román, un escaparate excepcional para comercializar Cádiz como destino turístico en 25 países de dos continentes distintos. Un campeonato de IACTO Andalucía Gold Trophy y, seguramente, es el evento más importante a nivel europeo para los turoperadores de golf. Los turoperadores de golf suponen los paquetes turísticos de consumidores finales más importantes. Estamos hablando que vamos a tener aquí 120 turoperadores de golf de 25 países diferentes. 21 de estos países son países europeos. Va a ser, por tanto, un escaparate internacional y excepcional para mostrar a la provincia a un deporte que tiene un gasto día 40 euros por encima del gasto día medio normal y, por tanto, es un segmento que es muy interesante para esta provincia porque es el segmento ideal para complementar la fuerza y la potencia que tiene la provincia en turismo nacional. De tal manera que si nosotros tenemos un turismo nacional muy potente de mayo a septiembre, pues el golf, que funciona obviamente todo el año, es el complemento ideal para contrarrestar ese periodo de temporada media y baja y en donde, por supuesto, un golfista que viene a esos 20 campos de golf y que además tiene más gasto día, que tiene además más pernotaciones porque con menos viaje las pernotaciones suelen ser, pues si el viaje medio suele ser de siete días, el golfista suele venir casi dos semanas y algunos incluso algo más. Por tanto, estamos hablando de que en términos de pernotaciones, en términos de gasto y de consumo, es un turista muy interesante. Vamos a tener aquí de los cinco países nórdicos, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, de Finlandia y de Islandia. El turismo de golf tiene un impacto estimado de 774,2 millones de euros al año, incluyendo el efecto directo, indirecto e inducido en la economía de Cádiz. Y el último año, previo a la pandemia, 2019, atrajo a 172.000 visitantes a la provincia gaditana para practicar golf, con un gasto medio de 122 euros diarios, casi 40 euros por encima del gasto medio del turista vacacional en esta provincia. Esto es el primer evento presencial desde el 2019 y no tengo dudas que es el evento más importante que hemos organizado en 24 años. ¿Por qué? Porque después de dos años de muy poco o ningún viaje de golf internacional, un sostenible retorno a los niveles de 2019 y más dependerán de las 2.500 reuniones previstas durante IATC la próxima semana. Y entonces, no solamente es un campeonato, es una obra de trabajo también. Sí, IATC ha establecido un récord del mayor número de reuniones entre proveedores españoles y toro proveedores de golf internacionales, con 2.530 reuniones previstas. El secretario general para el turismo de la Junta, Manuel Muñoz, ha considerado que este encuentro impulsará la promoción y comercialización de la oferta de Andalucía, un destino líder en golf y referencia mundial para todo aquel que quiera disfrutar de este deporte. Estamos hablando del principal evento de golf que se puede realizar en Europa, lo vamos a tener la suerte de tenerlo aquí en Cádiz, tenerlo en Andalucía. Esto, como bien he dicho, se celebró en el 2005, se celebró la Costa del Sol y de ello, bueno, pues de ello ha venido muchísimos, muchísimos, ha habido un antium después de lo que ocurrió en Andalucía con este producto tan magnífico como es el gobierno de Andalucía. En primer lugar, porque muchos se fijaron de lo que tenemos en nuestra tierra y de ahí los grandes campeonatos que hemos tenido. Como sabéis, Andalucía va a ser el único destino del mundo que va a tener el campeonato del mundo, con la rey del CAP, tanto masculina como femenina, con el Sol y CAP, que se celebra el año que viene en Marbella, en Menavís concretamente, y por tanto yo creo que esa apuesta en activo de lo que tiene Andalucía como golf, creo que es gracia y acto cuando lo hicimos por primera vez. La Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica Alergo Sur está celebrando en el Hotel Valentín de Santipetri, en Chiclana, su quincuagésima reunión. El evento ha comenzado hoy viernes y se prolongará durante la jornada de mañana sábado. La medicina de precisión, análisis de nuevas técnicas diagnósticas y la presentación de un estudio serológico de sensibilización pionero en Andalucía son algunas de las novedades de este encuentro científico al que asistirán unos 200 alergólogos andaluces y 21 residentes de esta especialidad. Con 23 ponencias y 19 comunicaciones, los expertos tratan temas que ven en el día a día de sus consultas, como son el asma grave, la alergia a alimentos o la desensibilización a medicamentos, entre ellos la desensibilización de quimioterápicos a enfermos con cáncer. Alergo Sur pide a la Administración más recursos sanitarios y una visión clara de la trascendencia de las enfermedades alérgicas que afectan a 2 millones y medio de andaluces. Según los expertos, la primavera está siendo muy agresiva ya que el paciente interacciona más fuera de casa y sin mascarilla. Para seguir estando a la vanguardia de la formación continuada, casi el 25% del programa del Congreso va dirigido a los residentes de esta especialidad ya que, al haber estado adscritos a áreas COVID, retoman ahora su formación. Donde se realiza una reunión anual rotatoria por cada provincia de la que constituye Andalucía y este año hemos tenido la fortuna, la suerte, que después de la pandemia que nos ha mantenido a todos a mal vivir, pues podemos hacerla presencial y aquí en este entorno nuestro, en el nuevo Santipetri, que es maravilloso para este tipo de eventos. Es una reunión que genera siempre mucha expectación porque es la segunda más numerosa en asistente a nivel nacional. La primera es el Congreso Nacional de Alergia, el segundo a nivel nacional en relevancia es Alergosur y este año hemos tenido, ha recaído en nosotros la responsabilidad de su desarrollo, de su organización, de su programación y, bueno, pues es un honor y estamos muy contentos. Ahora estamos en plena vorágine en la primavera y de alérgicos, pero también estamos aquí en plena vorágine de los compañeros que vienen invitados y en sus presentaciones. Ahora recomendamos, como siempre, los pacientes alérgicos en Jaén y Córdoba usaban mascarillas durante la primavera. Se ha comprobado que durante los años de pandemia que las personas han usado mascarillas, el nivel de alergias y el nivel de sintomatología clínica disminuyó. Sin embargo, cuando ahora este año hemos desechado las mascarillas, vuelve otra vez a reactivarse. Es conveniente que los alérgicos a pólenes utilicen las mascarillas, sobre todo cuando salen al exterior, sobre todo cuando hace viento y pueden usarlas en interior cuando haya mucha gente, pero por otros temas, por el tema de la pandemia COVID, que todavía hay pacientes y todavía hay COVID. La población censada en Chiclana continúa creciendo en los últimos meses hasta situarse en un total de 88.426 habitantes en el presente mes de mayo. Según han informado desde la Administración local, del total de la población, 84.157 habitantes son de nacionalidad española, mientras que 4.269 son extranjeros, lo que supone el 4,82%. Además, la población actualmente censada en el municipio procede de un total de 106 países repartidos por los cinco continentes. El alcalde José María Román ha asegurado que Chiclana se ha convertido en las últimas tres décadas en un municipio atractivo para residir, lo que ha propiciado que se haya duplicado en población desde principios de los 90. Este hecho ha llevado consigo que la mitad de la población chiclanera haya nacido fuera del municipio. Además, el regidor se ha referido a la población extranjera, indicando que ha aumentado considerablemente con el paso de los años. Así, del 1 de enero de 2020 a mayo de 2022, la población extranjera censada en Chiclana se ha incrementado en un 14,1%. En comparación con los datos de la provincia de Cádiz y del resto de Andalucía, desde el gobierno local han detallado que en ambos casos la población de origen marroquí supone un tercio del total de ciudadanos extranjeros. Por otro lado, se encuentra la población británica, que en el caso de Chiclana triplica los datos de otras zonas con el 20,07%. Y lo mismo sucede con los ciudadanos alemanes, un porcentaje que alcanza el 10,4%. El regidor chiclanero ha expresado que estos datos ponen de manifiesto que Chiclana se ha convertido en un destino de referencia para ciudadanos del centro y del norte de Europa, que elige la ciudad gracias al buen clima durante todo el año y a la calidad de vida. Román ha finalizado añadiendo que, al igual que sucede con los ciudadanos procedentes de otros puntos del país, la población extranjera continúa creciendo de forma considerable en la ciudad. El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Deportes, ha ejecutado los trabajos de instalación de las infraestructuras necesarias para la creación de pisas deportivas en la playa de La Barrosa. Tras dos años sin haberse podido montar estas instalaciones deportivas, con motivo de la pandemia, ya se ha iniciado el montaje de los terrenos de juego de balón mano playa, fútbol playa y dos pistas de vole y playa en la zona de arena junto a la urbanización Complejo Atlántico, en la tercera pista de La Barrosa, así como de dos canchas de vole y playa junto a la Plaza de las Banderas, en la segunda pista. Se ha procedido a la instalación de las redes de protección, las porterías, los postes y las redes de las pistas de vole y playa junto a las líneas perimetrales de los distintos terrenos de juego. El delegado ha explicado que la principal novedad va a ser que, a petición de los deportistas y clubes que practican estas modalidades deportivas durante todo el año, se va a intentar mantener distintas instalaciones durante todo el año, siempre y cuando la meteorología y las mareas lo permitan. José Manuel Vera ha aclarado también que todos los años, hasta la pandemia, se han montado las pistas deportivas antes del verano y se han retirado al terminar la temporada estival. Ahora, sin embargo, se van a mantener durante todo el año, salvo que los temporales de las mareas vayan a obligar a su retirada en invierno. El responsable del área ha pedido a la ciudadanía responsabilidad a la hora de disfrutar estas zonas deportivas, además de hacerse un uso correcto de las mismas. El buen uso de las pistas deportivas por parte de los usuarios va a permitir su mejor conservación para que puedan ser disfrutadas por el mayor número de personas. El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la Delegación de Cultura, ha procedido a la devolución de las entradas vendidas en taquilla para el espectáculo Coplas del Alma, que debía desarrollarse el pasado 6 de mayo y que fue suspendido por motivos ajenos al teatro moderno. Las personas que hayan adquirido dichas entradas tienen dos formas de solicitar la devolución, telemática y presencial. Por vía telemática, el usuario deberá entrar en la ventanilla virtual del Ayuntamiento mediante el trámite de solicitud de instancia general, eligiendo Cultura como unidad tramitadora. Deberá aportar su DNI, las entradas adquiridas y el formulario de certificado bancario. En cuanto a la opción presencial, la persona debe aportar la solicitud de la evolución y las entradas en la Casa de la Cultura, en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a viernes. También debe aportar el formulario del certificado bancario y fotocopia del DNI en el Departamento de Tesorería, situado en la primera planta del Ayuntamiento. En este caso, tanto la solicitud como el formulario de certificado bancario pueden solicitarlos en la Delegación de Cultura, situada en la calle Nueva número 20. Para cualquier aclaración o duda al respecto, pueden dirigirse a la Delegación de Cultura en el teléfono 956-490-146 o en el e-mail cultura-chiclana.es. Cuarta sesión de preliminares del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla, una función donde destacaron, entre otras, la chirigota del Sheriff, los caraduras de CAI y la comparsa de Jonathan Pérez, los originales, que ofrecieron dos buenas actuaciones en una noche de clasificatorias, en la que también sobresale la comparsa de Tocina, la división extranjera. La comparsa de los originales usaron un tipo de la resistencia gaditana y las versaron sobre los problemas que sufre Cádiz a consecuencia de la turistificación. Aunque por la tradición que no precede, fui ungido por el bautismo cristiano, mi experiencia, reflexiones y saberes me hicieron sentirme ateo y profano. Pero por encima de las etiquetas, siempre ponen mi respeto a quienes juzgan en Dios su aliado, por ser mejores personas, por servir a los demás, por ayudar, por ayudar, por compasión y caridad. Y aunque nuestra santa iglesia nos empeñe en entregar más ejemplos que sermones, en las más bajas esferas y que vi la humanidad, brotando de sus salones, para convertir el guío y multiplicar el pan. Alimentando a la hambrienta, movijando a los intejos y dando amor y cariño a quienes por desgracia perdieron su mar. Pero en cambio a nuestro disparo, con un cordillo renovado, de fachita a burguesa, vino a montar, vino a montar, vino a montar una empresa. Donde cuentas y balances se anteponen al hambre y se llevan por delante a quien merma su riqueza. Un momento sin complejo, al que no tiembla la mano, y al que por sus ambiciones no baja sus pantalones, ni aunque lo vea en el Vaticano. El que es capaz de dejar a decenas de familias sin trabajo y sin sudar, de unir empresa capitana por una mensualidad o desahuciar de su vivienda a los ancianos. El que es capaz de amedrentar a un pueblo durante más de diez años, que la ve su sonara mientras vida para más. Y sólo el señal o diente con los cuadros penitentes y un paral se empujan fuera de la capital. El profesión burlú de santo. La chirigota a los caraduras de Kai optaron por un tipo muy original de las estatuas de Cádiz y las coplas como si fuera el juego del calamar. Kichi es la muñeca que tiene que decidir cuál será la próxima estatua en caer bajo el imperio de la ley de memoria histórica. Concurso en mayo, ¿quién me lo iba a decir a mí? Con este tipo de maquillaje y tantas calores. Pero no hay que preocuparse, ya estamos aquí. Y por eso hemos traído ventiladores. En Semana Santa tuvimos ensayos. Y por paso de luz y agua por poco se llevan al caballo los muertos y palomos. Pido a quien ha puesto la nueva fecha que la revise. Que lo que me preocupa a mí en verdad y no es para reírse. Es que la cara me subiera con tanto voto a puente el concurso sin derretirse. Este viernes se está celebrando la quinta sesión de preliminares. Ha comenzado como es habitual a las ocho y media con la chirigota Gente con Chispa. El orden de actuación es el siguiente. Gente con Chispa, Coro los dueños de Cádiz en Defali Pastrana, Cuarteto Mira en tu interior, de Jorge Gil, el perrichi. Chirigota, los del Triángulo de las Verduras. Comparsa a los veleros, una comparsa de toda la vida. Y la malagueña Matria. La función la va a cerrar hoy viernes la comparsa a los indomables de David Márquez Mateos, uno de los hermanos Carapapa. La cartelera de este viernes llega a los cines con el estreno del thriller El sastre de la mafia y el arma del engaño, protagonizada por Colin Firth. Las cintas españolas Espejo y Cinco lobitos estarán también en los cines, junto al documental JFK, Caso Revisado y Juego de Asesinos. Gósele. ¿Qué? No puedo. Que le cosas. El oscarizado guionista cuenta como un consumado sastre deberá desplegar todo su ingenio ante un peligroso grupo de mafiosos para sobrevivir a una noche fatídica. ¿Quiere que les ayude? Es una operación importante. Llega la extraordinaria historia real de la operación de desinformación bélica de mayor éxito de la historia y que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, protagonizada por un reparto 100% británico liderado por Colin Firth. Tendrán que utilizar tinta resistente al agua. Solo alguien que tiene intención de ahogarse utilizaría esa tinta. Sí. Película española Cinco lobitos cuenta la historia de una mujer que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres. Se me he caído lleno del sofá. Tú te tiraste varias veces de cabeza de la cuna y hablas varios idiomas. Malena Altelio, Santi Millán, Natalia de Colina y Carlos Areces son cuatro empleados en crisis que trabajan para la misma empresa de cosmética. Luchan por lo que quieren mientras se enfrentan a sus propios reflejos ante el espejo. Una comisaría de policía de un pequeño pueblo se convierte en el campo de batalla entre un asesino a sueldo profesional, un inteligente policía novato y un estafador. Eo, me encantaría saber qué te pasa por la cabeza. Treinta años después del primer examen del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy por parte del director Oliver Stone, el cineasta vuelve a examinar los hechos en JFK, caso revisado. Oto, oto.